El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, ahora vamos a ver los Real World Assets. Algunos Real World Assets, en concreto, pues como, son unos 3, 4, 5, unos 10, ¿vale? Otros dos ya los hemos analizado, que son los que se supone que van a llevar la voz cantante a la nueva subida de mercado, que de momento no se está produciendo. De momento, en 24 horas bajan un 9%, así que la cosa chunga. Aquí tenemos Ondo, Mantra, Pendle, Centrifugue, Checktest, ¿vale? Dus, Toquefi, Trufi y Xwaps. Hay Montcanto, vamos a hablar de ellos, Boson, Clearpool. Se supone que es el nuevo modelo, también hemos hablado de Politrade. De muchos de estos hemos hablado y vamos a ver qué posibilidades hay. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, el crecimiento explosivo del Real World Assets, ¿vale? La entrada de BlackRock es un potencial entre el 50 y 100 veces. A ver si es verdad. Aquí nos dejo unos cuantos proyectos y vamos a ver cuáles son los que más nos gustan de esto. ¿Vale? Aquí, este es el Real World Assets de ecosistema, tokenización de plataformas, redes, real estate, defi, infraestructura, tesoro, créditos de carbono, seguros, coleccionables. Entonces, aquí me faltan otro tipo de activos. Faltan el real estate, pero me faltan tierras, me faltan materias primas, me faltan cosas tangibles. También cosas tangibles, ¿vale? Pero bueno, está bien, infraestructura está bien, defi está bien, real estate está correcto. ¿Vale? Aquí nos dice, la narrativa Real World Assets está ganando interés posicionándosla como el segundo ciclo más popular después de los Bitcoin de Solan. La verdad que sí. Alcanzar una capitalización de 10 billones de dólares, 10 trillones de dólares. Estamos hablando, ahora mismo son 9.000 millones. Habla de multiplicar por 1.000, seguramente. Vale, aquí ya habla, fijaos, el ciclo. Estamos ahora mismo aquí. Y llegaríamos en 20, en 10 o 20 años a este ciclo. Bueno, veremos a ver. Seguramente sí, porque tokenizar es lo que toca. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos commodities, blockchain, bienes raíces, bonos, seguros y otras cosas. ¿Vale? Perfecto. Esto es. Esto es donde estamos. ¿Vale? Oportunidades. Veraderas oportunidades de la tokenización. Esto es lo interesante. Es aquí que BlackRock ha lanzado su primer fondo de tokenización sobre Ethereum y que las instituciones financieras están haciendo importantes apuestas en la tokenización. Bueno, lógicamente es lo que toca. Tokenizar todo. ¿Vale? Aquí tenemos Coinbase, que también es el gestor proveedor clave de las infraestructuras. BlackRock y Coinbase son los que, desde nuestro punto de vista, y desde este hombre también, pero creo que con el ETF queda claro, los que van a llevar la tokenización al grado extremo. Seguramente Coinbase debe ser el próximo NVIDIA. ¿Vale? NVIDIA. No es ya que el sector tiene un potencial impresionante. Y aquí empieza con los tokens. El primero es GFI, protocolo de crédito descentralizado dirigido a mercados emergentes. El proyecto puede proporcionar un retorno de la inversión a los proveedores de capital, ofrecer préstamos criptográficos a solicitantes solventes que no necesitan bloquear criptomonedas como garantía. Prestamista. ¿Vale? Estamos hablando de que empezó en 11, cayó hasta la zona de 0,4 y ahora ha multiplicado por 10. Hombre, le vemos bien. Este nos gusta. O sea, este sí que nos gusta. Tiene un primer movimiento fuerte a 1,8 y segundo movimiento a 6. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tocaría? Pues seguramente comprar. ¿Vale? Estamos hablando de 400 millones de capitalización. Pues puede tener un por 3 desde aquí. No le vemos problema. ¿Vale? Un por 3 puede tener. ¿Por qué decimos esto? Porque si un por 3 incluso volver a máximos te caería a 4.000 millones. Pero, hombre, la idea es buena. Este sí que tiene muy buena pinta. ¿Vale? Muy buena pinta. Está desbloqueado el 60% del total. Muy buena pinta. ¿Vale? El siguiente es Clear Pool. Protocol. Ecosistema de mercado de capitales descentralizados donde los prestatarios institucionales pretenden acceder a préstamos no garantizados desde el ecosistema de fin. ¿Vale? Bloques Ethereum y Polygon. ¿Vale? Perfecto. 45% está desbloqueado. Entonces, vamos aquí Clear Pool. 1.000, ¿vale? 140 millones. Ha tenido subidas. Vamos a verlo aquí. Aquí está claro cuál es el control. Los 0.30, 0.35, 0.37. Hombre, podríamos comprar. Podríamos comprar. A ver, se puede comprar un poco. Nuestra caída entre el 0.085 y el 0.15 podemos comprar algo buscando que vuelva al 0.35 y luego con un poquito de suerte el 1. ¿Vale? Esto también nos parece interesante. Sobre la brocha de Ethereum, si va al 1, son mil millones, está correcto. El siguiente hondo que ya hemos hablado de él y no nos gusta, no nos gusta por el tokenomics. El proyecto está bien. ¿Vale? La misión de hondo es hacer que los productos y servicios financieros de nivel institucional sean accesibles a todos. Próxima generación de infraestructura financiera para mejorar la eficiencia y la transparencia de los mercados. Ya tiene una capitalización brutal. O sea, que nada, fuera. Nexera. Empoderando el futuro, potenciando el futuro de las finanzas con innovación de código abierto de vanguardia. El proyecto incorpora tecnología blockchain. Operaciones que facilita. Operaciones dentro y fuera de la cadena. Para gestión de activos del mundo real, activos digitales, activos financieros. ¿Vale? 200 millones de capitalización. Pues vamos a ver aquí. Nexera. Pues este sí que nos gusta también. 100 millones. Este nos gusta. Este compraríamos ya. A ver, compraríamos ya, porque está en 0.12, entre 0.12 y 0.05, compraríamos un montón. ¿Qué buscaríamos? Pues que fuera al dólar. Esto es un por 10. Esta sobre la blockchain de Ethereum, este sobre la blockchain de Ethereum, este sobre la blockchain de Ethereum. Este nos gusta. Este sí. Este nos lo quedamos. Hemos hablado de él, creo. Trade. Politrade. Blockchain descentralizada. Basada en protocolo descentralizado. Basada en blockchain. blockchain que tiene como objetivo transformar la financiación de cuentas por cobrar y conectar compradores, vendedores, aseguradores e inversores para una experiencia comercial perfecta. Muy bien. 160 millones. Vamos a ver, aquí está el 113, fantástico, se pega un piñazo, o sea que cojónulo. Volveríamos a comprar, ¿vale? Fijaos. Ha superado los máximos previos, que estaban entre 1.5 y 2, y ahora está en 3. Pues ahora tomaríamos, a ver, podemos esperarnos a que haga la primera vela verde en gráfico semanal, pero lo suyo es ir tomando posiciones ya e ir comprando un poquito, ¿vale? Seguramente, aunque seguramente caiga hasta aquí al 0.81, pero bueno, el 1 puede ser un buen sitio para soporte, así que lo vemos bien, ¿vale? Bueno, creemos, lo vemos bien, a ver, es que están 100 millones, con lo cual, a poco que haga, se va a, pues se ponen mil millones, o sea que nos vale, este también no vale, Nexer y PoliTrain. El segundo, Credit Coin, es una blockchain de capa 1 diseñada para comprar y registrar transacciones crediticias y el historial crediticio de los socios de las transacciones, bueno. Vale, es que claro, son 500 millones de capitales, son 500, hombre, bueno, pues sí, tiene su lógica, pero tiene su lógica. Aquí tenemos Credit Coin, vale, pega un petardazo en el año 91, luego cayó, nada, fuera. Claro, es que recorrido alcista, pues hasta 9, pero tiene un montón, son 300 por 9, serían 9,6, 54, 5.000 millones, ¿eh? Una barbaridad. Hombre, si nos cae a la zona de los 0.40, tomaríamos posiciones, ¿vale? Sí que podríamos tomar posiciones. Pero nos gusta más Nexera y PoliTrain por la capitalización más baja. Voy a decir dos, creo que ya hemos hablado, pero bueno, vamos a repetir. Cadena de bloques orientada a la privacidad diseñada para plataformas financieras, proporcionar servicios financieros regulados y descentralizados, como financiación, automatización del comercio a través de contratos inteligentes, subcontratación de procesos para empresas. Vale, este es el gráfico, que ahora está mucho más abajo, 0.30. Hombre, ha tenido movimientos, ha tenido, creo que lleva 5 años, no, no le vemos. A ver, tiene, es típico trading, con lo cual, si acerca al 0.10, compras, para que tenga un petardazo, hay un por 5 o por 6, pero se caen entre medias, no merece la pena. Esta, hemos hablado de ella, IXS, LIXSwap, plataforma DeFi, que facilita el comercio de toques de valores a través de custodias y corredores de valores actualizados en el mundo real. La siguiente es GB, Gran Base Fi, es un mercado descentralizado de sintéticos, han contado diseñados para proporcionar exposición a activos del mundo real sin mantener activos o yacentes real. Hombre, está diseñado para comprar el sintético asociado al activo del mundo real. No está mal. A ver cuánto capitaliza. 180 millones y solo tiene, tiene muy poco en mercado. Vamos a verla. Aquí está. Pues se ha muerto. Se ha muerto, literalmente. No tengo muy claro por qué. Pues no tengo muy claro por qué. A ver si la han machacado, que han salido todos corriendo. Y ahora está aquí abajo. Bueno. A ver qué aparece aquí. Gran Base. Sí, es esta, sí. Pues esta. Hombre, con el precio tan bajo que tiene, pues podemos comprar alguna cosa. Objetivo. Ni puta idea. Pero el objetivo es seguramente que multiplique por 10, porque son 300.000 dólares de capitalización. Está en base. Así que... Vamos a ver. El trading ha sido interrumpido, así que nada. No nos olvidamos de ella. Seguramente habrán recibido alguna historia. Vale. La siguiente gran base. La siguiente gran base. Swamp Markets. Hace posible que los inversores institucionales, como bancos y hedge funds, inversores minoristas, negocien y apuesten tokens basados en todo tipo de activos del mundo real, como materias primas, valores del mercado tradicional y criptomonedas. O sea, facilita la tocarización de casi cualquier cosa. Eso está bien. Pues vamos a ver qué tenemos aquí. Pues este está muy bien. Este sí que tiene buena pinta. ¿Vale? Nos olvidamos un poco de las espadas estas raras, que no sabemos por qué es. Pero ya las subidas son claras. Temos un primer movimiento, un segundo, solamente tenga un tercero. Entonces, compraríamos entre 0,60 y 0,40. Y buscaríamos un objetivo de 3, como mucho. No, 2,5. Objetivo de 2,5. ¿Vale? Chess, Chintau y Nexus. Listo. ¿Vale? Ofrece solución integral para activos digitales responsables y toques de utilidad. La plataforma conecta a la perfección las finanzas descentralizadas y las finanzas tradicionales a través de tecnología blockchain compatibles. Finanzas tradicionales y tecnología blockchain. ¿Vale? 200 millones de capitalización. Aquí estará la menos. 220. También nos gusta. Salen cosas... ¿Por qué nos gusta? Porque, claro, salió... Ha tenido una subida respecto al tope del 0,11. Ha llegado a 0,45. Tomaríamos posiciones todo lo que se pueda entre 0,22 y 0,10. ¿Vale? Objetivo al 1. Y llega a los 1.000 millones. Esta sí que nos gusta. Porque está subiendo. Río, que es la número 12. A Bosón le hemos pasado de él también. Río. A ver, ¿esta qué es? Plataforma digital de emisión, inversión y trading P2P. Que utilizan la red distribuida para emitir e interconectar ecosistemas. Es un entorno con sistema Web3 para el Real World Asset. ¿Vale? Y 100 millones. Va, tampoco mucho. A ver, ahora está en 100. Perfecto. Ha tenido varias subidas. A ver, esta nos olvidamos. Será un error. Pues, compraremos algo. Compraremos algo con el objetivo del llegar al nivel 10. ¿Vale? Se podría comprar entre 0 y 51. Pero ya empezaremos a comprar cosas. ¿Qué significa comprar algo? Pues, que si tienes 100, compras 10. Y a medida que vayas bajando, vas añadiendo. Y luego buscas un rebote. ¿Vale? Bueno, la idea sería que se quedase en lateral como esto y ahí comprar. Pero bueno. Bueno, por tomar alguna posición e ir viéndolo. El siguiente era Boson. No nos interesaba. Vamos a ver los dos que nos quedan. RWA. Pero bueno, solo son 100 millones. Pero, no sé por qué nos daba la historia que no nos parecía interesante. Así que nada. Bueno, el siguiente es RWA. Respaldado por Binance Labs y Google Launchpad. Está a la vanguardia de la grabación financiera. Pues, esto tiene buena pinta. Porque está Binance y Google. Y cierra brecha entre las finanzas tradicionales y las de FI. A ver. Y es muy baratito. Así que vamos a ver cuánto está. 17 millones. De Senn a RWA. Perfecto. Pues, aquí, efectivamente. Sí, sí. Esta sí que nos interesa. A ver. Lo ideal que sería, pues, comprarla cuando volviera otra vez a estos niveles mínimos. Pero seguramente no caiga. De igual 0.45 se mató. Pues, entre 0.15 y 0.05 ir comprando. 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06 y 0.05. Un poquito en cada una. Son apuestas de 100 dólares o 120 o 200 y ya está. Y el objetivo, pues, si sale un por 5 o un por 10, tan fantástico. ¿Vale? Pero tiene tan poca capitalización y tiene tan buenos players detrás que nos interesa. El siguiente sería, opul democratiza la música, la financiación de la música, al tiempo que fortalece la conexión artista-fan, creando una economía musical más equitativa y solidaria. Muy bien. Opulus, esto me suena de algo. Vale. Tuvo el pico este a 7, ahora está a 0.14. Pues, también nos interesa lo mismo. Comprar a 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05 y 0.04, que es el mínimo. Y, claro, con esto, ¿qué buscas? Pues, un rebote estupendo hacia máximos y ya está. Que vuelva, ¿vale? Entonces, esta tiene buena pinta. La compras en BXC, en Gate.io, en HTC, en PancakeSwap. Tienes un montón de sitios para comprarlo y tiene objetivo. A ver, objetivo, pues, es que el objetivo llegará a los 8, ni de coña. Un 4.000 millones, pero que pueda llegar perfectamente al 1, sí. Bueno, pues, unos cuentos que han salido aquí de Real World Asset, ¿vale? Así que este es el Real World Asset, 500, 500, un por 50, Real World Asset. Nos gusta, ¿vale? El sector que nos gusta, sacaremos alguna cosa a tokenización de materias primas, de reservas de materias primas, que es algo bastante chulo. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues, en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.